Música Solo recargan las muchachas cuando van a la gelaguetza Yo me imagino que me estoy puesto acá Familia, seguimos en Yalala y vamos a ver A conocer como se hacen y como son esos sombreros Tan conocidos en la gelaguetza, tan típicos que vemos allí Que se llaman sombreros panza de burro Pero vamos a ver quien los hace Nos dijeron que es un señor que se llama Tiburcio Pasos Vamos a ver si lo encontramos y nos explica como son, como los hace Acompáñanos Buenas tardes señor Buenas tardes El señor José Tiburcio Pasos Su servidor Muy amable, mucho gusto Estamos aquí porque venimos a conocer El proceso y la elaboración de los sombreros panza de burro Y nos dijeron que usted es el indicado aquí Ah si, está en el lugar correcto Todo lo que puede ver aquí son productos de pura lana Por ejemplo el gabán El gabán lo puede ver en varias presentaciones El negro, el gris, blanco y el color natural y el café Y de allí los sombreros de todo tipo Todo modelo Nada más clasificándolo en dos partes nada más El suave y el duro Y de allí tenemos el tlacuyá O el rodete que usa la mujer guelalteca En sus fiestas Me llama la atención este Voy a tomarlo Este rodete Amigos, familia Esto Imagínense todo esto Son los que cargan las muchachas cuando van a la guelaguetza Yo me lo imagino Me estáis puesto acá No hombre esto Esto pesa como un kilo Más Más ¿Como cuánto? Como un kilo ochocientos gramos Bueno Cerca de dos kilos Esto es sorprendente Imagínense para andar bailando en la guelaguetza Con esto en la cabeza Vean En barba igual también tenemos aquí Diferentes tipos de sombreros Todo Todo Muy bonitos por cierto Es unisex Es unisex Para dama y para caballero Para caballero O sea que yo me puedo poner este ¿Como me veo familia? Este es el auténtico Y el alteco De este color No más que este es tejano Que no tiene cinta Pero este es el auténtico Y el alteco Este color Ok O sea que Si yo me lo pongo Me veo como un yelalteco Y el alteco Es sombrero Muy bien Ustedes se distinguían antes De los que se llamaban Antepasados Oh Porque no cualquiera Usa otro color Otro color Lo usaban Gente de afuera Ajá Pero el yelalteco Este es el Desde niño Ya usaban sombrero Mira Esto es sorprendente Esto es maravilloso Miren Sombrero Panza de burro Vamos a ver el proceso Ya nos encontramos Aquí en el taller Y vamos a ver Que nos explique Señor ¿Cómo es este proceso? Todo lo que va Que conlleva A terminar Con un sombrero Por ejemplo Como este Que está aquí Me dice que está En reparación Pero empezamos aquí Y aquí está otro Ese si es nuevo Miren Uff ¿Qué tal? Hombre Pues que nos explique Mejor aquí El mero mero Y cómo es el proceso De todo esto ¿Sí? Ah bueno Pues como pueden ver Que el lugar Es rústico Todo es Hecho a mano aquí Empezamos con la materia prima Desde La lana Aquí pueden ver La lana Este es blanco Negro De ahí se selecciona Después de seleccionarlos Después de que seleccione La lana Empezamos a cardar Esto es ¿Se llama carda? Carda Carda Son como Unas brochitas Que tienen Híjoles Mucho alhame El picudo Y esto Ahorita nos va a enseñar El señor José ¿Cómo se trabaja con esto? ¿Por qué le llaman carda? ¿Qué es la carda? Es esto la carda Vamos a ver Cómo se trabaja esto Hasta que le salga todo La basura El polvo Que lleva O sea que este es un proceso De limpia De limpia De limpia Pues familia Quiero decirles Que esta lana Esta lana que ven ustedes acá O sea O sea No voy a pensar Que es una lana De otro lado Esta lana Es de aquí De Yalala ¿Y saben qué? Esta lana es de borrego Borrego normal Borrego común Como el que nos encontramos Ahorita en el camino Vemos muchos Pero aquí viene esta lana Aquí hay más ¿Sí? O sea Miren Sí O sea Todo esto es lana No la traen de otro lado No la compran en otro lugar Esta lana Es desde acá Y miren Ahí está el proceso Ahí está Ya pudo De ahí hay que volver A calentarlo otra vez Oh bueno ¿Esto se calienta? Se calienta Debe estar tostadito Para que le caiga Todas las impurezas Sueltas Porque ahorita Como usted puede ver Tiene grasita la lana Sí Entonces no suelta Entonces debe estar tostado Ok Una samba caliente Para que suelte Todas las impurezas Que lleva Ya después de ahí Se empieza a hacer El ¿Qué se llama? El bastido Ay familia Esto es como un gorrito O sea Como que este es el El principio De lo que va a ser Un sombrero Costeriormente Exacto Y esto es lo que va a ir Acá en la cabeza Sí Sí Entonces miren Entonces Algo increíble Que nosotros muchas veces No conocemos No pensamos Nos imaginamos ¿Qué hay detrás De todo este proceso? ¿Cómo es? ¿Sí? Sin embargo Hoy vamos a conocer Y estamos aprendiendo Mucho hoy Un sombrero Como estas Son de 260 gramos Ese Es de 800 gramos Ok Por eso Pues familia Quiero decirles algo Muy importante Que me enteré apenas Fíjense que este Es un sombrero Que parece de charro Pero no es un sombrero De charro Es un sombrero original De aquí De Yadal Eran de los primeros ¿Me comentabas? Así Son los que usaban Los Voy a poner Miren ¿Qué tal? O sea Esto es Vean Esto es épico No cualquiera Se va a poner un sombrero Original Este le falta Le falta a los adornos Le falta a los adornos Dice el señor Pueden ver aquí Esta es la cera negra Que está muy escasa Para echar Esa es la cera negra Que se le echa Al sombrero Para que esté duro Para que sea repelente Al agua ¿Cera negra De dónde? ¿Cómo es esta cera? Este Es un animalito Que se llama Una abejita Que vive en el campo De ahí lo traen ¿O sea que lo sacan De la miel? Le sacan la miel Para que quede la cera Le sacan la miel Y este es muy escaso Si lo consigo Lo consigo Es bien caro Ok Lo venden por kilo Cuando lo alcanzo A comprar un kilo Cuando no ¿Esto es de aquí Villanada también? No Eso lo traigo De Oaxaca O sea de la ciudad Así no Hasta hay que ir A buscarla Por el costal de Vega Por eso Hay que andar Me imagino Donde producen miel Donde producen miel Exacto Porque ese animalito Vive en el campo No lo crean No es creado Sino que vive en el campo De ahí hay que ir A buscarlo en el campo Podríamos pensar Entonces con exactitud Que de aquí Es el color negro Lo de los sombreros ¿Sí? ¿O cómo es? Se puede Echarlo a otros colores Nomás porque Después de que lleva Eso Se lava el sombrero Para que quede limpio Por ejemplo Este lo lleva Lleva la cera Lleva la cera Ahí lleva la cera Ahí está la cera Ahí está la cera Nada más que Este ya está tenido Ok Aquí Pues está duro O sea le da la firmeza Sí le da firme La textura Ahí está Entonces limpiamos Ya queda negro Otra vez Ya queda Si no con Con una plancha Caliente Ya se Se quita Ya se quita Esa es la La marca Pero Esa quiere decir Que tiene cera Y este Y este no No tiene cera Y este va así Nada más Está así fijo Sí Está Está blandito Está blandito Claro Y todo eso A base de Calor Juego Para comprimir La lana Necesita mucha Guacalita O sea Familia Ustedes ven esto Miren Aquí está Una Una textura Aguada Podemos decir Así muy suave Muy No tiene forma No Al aplicarle la cera Agarra Va agarrando Esta forma Y sobre todo Esta Esta dureza Sí Exacto Que cuando nos ponemos Un sombrero Sí Nos da forma Sí Entonces Se siente Que está La textura Ya Confortable Y gruesa Para entrar Bien en nuestras Cabezas Sí ¿Ok? Sí Bien Sí Porque Cuando piden suave Pues como las que vimos Allá Son suaves Suaves Ok Se amolda La cabeza Y este no Tiene que ir exactamente A la medida Porque si no Le empieza a lastimar Porque ya se llama Ya viene ya Ya viene con la horma Tamaño Sí ya está el tamaño Muy bien Difícilmente Que el cáncer Lo podemos Hacer la estira Volver a ponerle agua caliente Para poder Componerlo O estirarlo más O reducir La gas Así nada más No Bueno Tiene que ser todo En caliente Todo es caliente Todo es caliente Ahora sí Como dice el dicho Todo es caliente Todo es caliente Muy bien Mire Allá Veo al señor José Veo que está ya La lana ya Y nada Y nada Sí ¿Nos puede explicar algo de eso? Ah cómo no Aquí tengo mi maquinita También aquí Vemos Y podemos Vamos a apreciar ahorita Cómo es que saca los hilos El señor José Porque Pues ya vimos ahí Hace ratito Que está ahí colgados Los hilos Pero cómo los hace Vamos a verlo Como todo O sea Si ocupamos Hacemos un zapato Un guarache Lo que sea Ocupamos un molde También aquí Para los sombreros Tenemos moldes ¿Verdad don José? Así es Y son totalmente De madera O sea Me puedo mover Medir acá A ver si esta es Mi medida exacta Para Para que me hagan Mi sombrero De este Tamaño Porque hay Diferentes medidas ¿No? Medidas Y tamaños Y formas Y tamaños Y formas ¿Es cierto? Sí Entonces mire Aquí están Tenemos tres Aquí diferentes Así es Tanto diseño De cabeza Como tamaño O sea Son diferentes Totalmente Familia Esto es madera De mango Los árboles De mango Que a veces Ya cortamos Ya no funcionan Ya les entró Algún animal Los cortan Pues aquí De ahí Los moldes Aprovecha La madera Y de estos Son estos Moldes ¿Sí? Bueno Continuamos Tengo una curiosidad Estos sombreros Yo si los conocía Desde antes No sabía Toda esta elaboración Que hay detrás De Pero Pero me queda Una duda Tengo una curiosidad ¿Por qué se llaman Sombreros Panza de burro? Cuando yo oigo Un sombrero Que decir Sombreros Panza de burro Ah pues es que Al burro Le cortan la panza Y me hacen un sombrero Cuéntenos usted Por ahí va la cosa Es una historia Y verídica Que pasó En los De los años Cuando A raíz de Antes de la segunda Guerra mundial Estados Unidos Nos ejecutó Toda su gente Para la guerra Entonces dejaron Sus campos Abandonados Es cuando se abrió La frontera Para los fraseros Entonces muchos Mexicanos se fueron A trabajar Al extranjero Y abandonaron Sus parcelas Lógico Al abandonar Los animalitos También ya no hubo Borregos Ya no hubo La gente Se fue Y ya no hubo Quien trabajara Quien criara más Hubo escasez de lana Pero ya ve Que el mexicano Es mexicano O el guajequén Es muy ingenioso Así es Claro que sí Le buscaron A donde Que lana Se asemeja A la del borrego Para hacer rendir Si ya tiene un poco Pero hay que hacerlo rendir Porque no hay Empezaron a buscar Que lana Es conveniente De los animalitos Y llegaron Pues a la conclusión De que Es el La lana Del borrego Pero recién nacido De la pancita Donde tiene lana Donde tiene lana Semejante A la Igual no Semejante A la del borrego El burro El burro tierno Recién nacido De días nada más Y ya tiene Dos o tres semanas Ya no Porque ya la lana Se trae Ah o sea Que si es En todo lo que me imaginaba Que era De la pancita del burro Pero recién nacido Recién nacido Ya llevan Le cortan Y ya Y alguien les vio Ah Ese hace Sombrero de panza de burro Y se le quedó Y se hizo famoso Con ese nombre Si si Claro Así es Más cuando que digan Panza de burro Ah pues es un sombrero Pero ya no lleva Ahorita ya no lleva Ya no hay la lana Del burro Ya no hay Porque ya hay lana Pero ya se le quedó el nombre Ya se le quedó el nombre Y se hizo famoso Con ese nombre ¿Cómo ¿Cómo llega a usted Este aprendizaje? Eso viene de herencia Este De herencia Mi ¿Qué se llama? Mi abuelita Trabajó la lana Haciendo Gabanes Haciendo rodetes Mi abuelita De ahí nace mi padre Y mi padre ¿Qué se llama? Estuvo como padrino Acá abajo Donde está la tienda Sí Allí Estuvo el taller más grande De Yalala De sombreros Había un montón De sombreros De ahí Había ¿Qué será? Unos 15 20 sombreros Ahí Ahí aprendió mi padre Desde los 5 años Empezó Yo empecé también A los 5 o 6 años Ya empecé a sacudir La lana Con mi padre Porque No hay El clima Yo dependo mucho Del clima Cuando esté así Si me ayuda Cuando hay mucho calor Salen preciosos sombreros Porque todo se seca Todo es natural Pero cuando hay calor Digo Cuando hay frío No me ¿Qué se llama? No me ¿Qué se llama? No le ayuda mucho El clima No me favorece Para nada Pues amigos Ahí está Todo lo que Pudimos aprender El día de hoy Referente a Estos sombreros Que les decía Muchas veces Los vemos En algún lugar Ya sea en la Guelaguetza O en México En alguna parte De la República Mexicana O del extranjero Y nos vamos A la pregunta ¿De dónde son? Pues de aquí Son de Yalala Y los hace el señor José Entonces ¿Dónde encontramos A señor José? Aquí en Villeguidalgo Que está en Villeguidalala El número telefónico Del taller Se puede decir Es el 951 52 3 42 49 Esa es una La otra es de la casa A donde Es igual 951 52 3 40 28 Esos dos números Telefónicos Me pueden encontrar O pueden dar Que se llama Referencia De que cosa Si no estoy en el taller Estoy en la casa Con esos dos números Que ya tienen Pues familia Ahí vamos a dejar Sus números telefónicos También para que lo contacten Y si tienen la oportunidad De venir a Yalala Llegan a Yalala Y atrásito de la iglesia Está el taller Del señor José Y van a ver Estos tres Arriba de la clínica Nada más Igual arriba de la clínica También Y pues Como referencia Arriba de la clínica Muy bien Y tenemos entonces Los sombreros Panza de burro Pues familia Espero que les haya quedado claro Como se hacen estos sombreros Panza de burro Muy famosos Y pues bueno No déjenme visitar A señor José Aquí en Yalala Y los esperamos Muy pronto por acá Si tienen alguna duda Alguna pregunta Como contactar A señor José Pueden contactarnos A nosotros O directamente con él No hay ningún problema Estamos para servirles Y nos vemos En la próxima ruta Adiós familia Chau 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 Chau